de esto se trata después de venir un rato alegres, un rato contentos viene viene el premio Capitán Churela sácame de plomado de ti, me lo tiene primero venga Luis, ven a jalarlo pero yo no lo miro si, vas a venir ven Luis, ven a sacarlo Luis venga, venga, venga venga, venga 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 Gracias por ver el video.